Ay, la nana, cuando aquí no va a cantar Tú eres el rey de los sones, tú eres el rey de los sones Ay, la nana, que cuando te oyes tocar Que se alegran los corazones y dan ganas de bailar Música Ay, la nana, es muy bonito tampoco Y alta mira por igual, y alta mira por igual Música Tengo un cel de hecho, me explico, por su cerro de Bernal Y el mante que es tan bonito por su gran cañaveral Música Cuando Dios me dio la vida, cuando Dios me dio la vida Me la dio sin escritura, me la dio sin escritura Música 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 Para cuando me lapidase, me entrego sin pastura Al fin que hay alma perdida, que va para la sepultura Música 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 Música